Música Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere de que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir nadie lo sabe Como la vida es corta yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres Yo he de pasar mi vida siempre alegre Ay, lola, 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 siempre alegre Ay, lola, lola, siempre alegre Música Música